Bueno, vamos a realizar una nueva asamblea y hoy queremos proponer el inicio de... vamos a tener varias partes del encuentro de hoy. Sabemos que hay una... algunos compañeros nos han preguntado qué hacemos a la una de la tarde por el programa que interesa mucho. Yo les quiero comentar una propuesta para esta asamblea que es la de iniciar el debate de una nueva carta. Esta nueva carta va a tener... la propuesta para la asamblea es tener un grado de intervención de carta abierta antes de las elecciones. Este debate consideramos que es muy relevante y por esta razón porque creemos que en esta forma de intervenir de nuestro espacio nosotros podemos aportar al proceso político nacional con nuestro modo con nuestras características a través de un nuevo texto que lleve al debate público el tiempo que atravesamos. Es que la propuesta es continuar con el debate hoy, construir nuestra forma de intervención necesaria como las intervenciones que están haciendo muchos espacios y muchos compañeros a nivel nacional. Con lo cual lo que les proponemos es iniciar hoy el debate para una nueva carta y los compañeros que estén interesados en ver ese programa que seguramente sabemos que es importante, sabemos que todos lo veremos en algún momento. Los compañeros que quieran ver hoy ese programa, bueno, pueden retirarse de la asamblea. Los que consideren continuar ese debate, nos quedamos en la asamblea y avanzamos en una propuesta de carta para el análisis de la actual coyuntura que muchos consideramos puede llegar a aportar a los debates actuales. Así que... Si a ustedes les parece, si hay acuerdo de la asamblea, consideramos la coordinación propone utilizar la asamblea de hoy para iniciar este debate y en breve tener un texto de carta abierta para la intervención en las elecciones. ¿Hay acuerdo? ¡Sí! Bien.